Siempre nos gustaron las carreras ilegales, el sonido retumbaba en todos los portales. Me infiltré como policía del FBI, sin saber que con el tiempo formaría parte de él. Me engancharon muchísimo más las carreras, los retos, hasta el punto de dejar escapar. Al buscado Toretto, más buscado de la ciudad, mudándose a México sin saber lo que pasará. Y yo me mudé a Miami traicionando a la poli, pues por supuesto que también ya era de los más buscados. Donde por otra carrera, junto a Dominique Toretto, dispararon a mi coche donde ya fui capturado. Pero pusieron borra todo mi pasado, se aceptaba y atrapaba al malo que ahora mismo es Carter Verón. Y por supuesto que aceptado, lo he dejado, ahora que tiemblen las calles porque Brian vuelve al acelerador. Las calles se llenan de nitrógeno, la carrera empieza cuando se cambia el semáforo. Los nerviosos están a flor de pie y pelos de punta, le escucha el sonido de los neumáticos. ¡Vamos! Forma parte de este juego, derrapo, corro y freno, pero sobre todo vuelo. Ya las manos me sudan, el miedo quedará, dejado de mi cuerpo al ir a todo hogar. Ya nos he trajado, solo un par de asuntos, ahora ya he vuelto a hacer podio aunque seguimos todos juntos. La amistad rebasa a lo profesional, mi compañero Toretto ahora se ha ido a Panamá. Dejando la República Dominicana, Letty y Roma también me ayudaron para detener a Braga. Y aún así le engrilletaron, pero solo por mi culpa, aunque tenía planeado de dónde sale la ruta. Para trasladarle al encarcelado en el transporte, saltamos el autobús sin que nada nos importe. Habíamos quedado en que a él le limpiarían el pasado tan manchado por ilegales acciones. Él me respondió si aún le dejo leche con galletas, a los reyes magos me engañaron. Los cabrones, pero cuando daba casi todo por perdido, le subió la adrenalina al escuchar nuestros motores. Las calles se llenan de nitrógeno, la carrera empieza cuando se cambia el semáforo. Los nervios están a flor de piel, pelos de punta, le escuchan sonidos de los automáticos. Forman parte de este juego, derrapo, corro y freno, pero sobre todo vuelo. Ya las manos me sudan, el miedo quedará, alejado de mi cuerpo al ir a todo hogar. Por otro lado Tokio está sin Boswell, viviendo con su padre para no pisar la cárcel. Este no le quiere en casa porque se salta la ley, vino a poner su nombre en las calles de Tokio Rey. Pero mira que vaya casualidad, que se cruza con el mundo de las carreras y retos. Ya está dentro de la banda sin tardar, conoce a Jan Lu, que es un ex miembro de la banda Toleto. Nunca temblaré, controlando el coche como si fuera mi cuerpo, y adelantaré. Me subestimaste sin conocer mi talento, yo te enseñaré. En la sangre tengo nitro y pastillas de freno, yo desde que entré. No pude salir de este mundillo a todo gas. Alarma. Las calles se llenan de nitrógeno, la carrera empieza cuando se cambia el semáforo. Los nervios están a flor de piel, pelos de punta, le escuchan sonidos de los automáticos. ¡Gracias!